Hola, ¿sabías que Shakira es una de las artistas más famosas y exitosas del mundo? En este video te voy a contar 25 curiosidades sobre ella que quizás no conocías. No te lo pierdas. 1. Su nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoli nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. 2. Su nombre significa, agradecida, en árabe, ya que su padre es de origen libanés. 3. A los 4 años empezó a escribir poesía y a los 8 compuso su primera canción, llamada, Tus gafas oscuras. 4. A los 10 años participó en un concurso de talentos llamado, Vivan los niños, donde imitó a Gloria Estefan y ganó el tercer lugar. 5. A los 13 años firmó su primer contrato discográfico con Sony Music Colombia y lanzó su álbum debut, Magia, que contenía canciones escritas por ella misma. 6. Su segundo álbum, Peligro, fue un fracaso comercial y la llevó a tomar un descanso de la música para terminar sus estudios secundarios. 7. Su tercer álbum, Pies descalzos, fue el que la catapultó a la fama internacional, con éxitos como, Estoy aquí, Donde estás corazón, y, Antología. 8. Su cuarto álbum, Donde están los ladrones, fue el más vendido de su carrera en Latinoamérica y Estados Unidos, con más de 7 millones de copias. 9. Incluía temas como, Ciega, Sordomuda, Ojos así, y, Inevitable. 9. En 1998 grabó su primer álbum en vivo, MTV Unplugged, que ganó el premio Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino. 10. En el año 2000 participó en el concierto benéfico, El Último Adiós, en homenaje a las víctimas del terremoto de El Salvador y del huracán Mitch. 11. En el año 2001 lanzó su primer álbum en inglés, Longly Service, que la convirtió en una estrella mundial, con canciones como, Whenever, Weber, Underneath Your Clothes, y, Objection, Tango. 12. En el año 2002 protagonizó la película, El Oasis, una comedia romántica ambientada en Colombia, junto al actor español Gustavo Angarita. 13. En el año 2005 publicó su sexto álbum de estudio, Fijación Oral Volumen 1, que contenía temas como, La Tortura, No, y, Día de Enero. Ese mismo año lanzó su séptimo álbum, Oral Fixation Volumen 2, que incluía temas como, Hips Don't Lie, Don't Bother, y, Illegal. 14. En el año 2006 actuó en la ceremonia de clausura del Mundial de Fútbol de Alemania, interpretando la canción, Hips Don't Lie, junto al rapero Wyclef Young. 15. En el año 2007 fundó la organización benéfica Pies Descalzos, que se dedica a mejorar la educación y las condiciones de vida de los niños más pobres de Colombia. 16. En el año 2009 lanzó su octavo álbum de estudio, She-Wolf, que exploraba sonidos más electrónicos y urbanos, con temas como, She-Wolf, Did It Again, y, He Be It Up To Me. 17. En el año 2010 participó en la ceremonia de inauguración del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, cantando la canción oficial del evento, Wake Wake, This Team for Africa. 18. En el año 2011 lanzó su noveno álbum de estudio, Sale el Sol, que contenía temas como, Loca, Rabiosa, y, Antes de las Seis. 19. En el año 2013 se convirtió en madre por primera vez, al dar a luz a su hijo Milan, fruto de su relación con el futbolista español Gerard Piqué. 20. Ese mismo año se incorporó como coche al programa de televisión estadounidense, The Voice, donde compartió panel con Adam Levine, Black Selton y User. 21. En el año 2014 lanzó su décimo álbum de estudio, titulado Simplemente, Sakira, que contenía temas como, Cantremembert Do Forget You, Empire, y, Daré, La La La. 22. Ese mismo año actuó en la ceremonia de clausura del Mundial de Fútbol de Brasil, cantando la canción, La 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 Brasil 2014, junto al rapero brasileño Carlinos Brown. 23. En el año 2015 se convirtió en madre por segunda vez, al dar a luz a su hijo Sasa, también fruto de su relación con Gerard Piqué. 24. En el año 2016 prestó su voz al personaje de Gesell en la película animada de Disney, Suto Upie, donde también interpretó la canción principal del filme, Try Everything. 25. En el año 2017 lanzó su undécimo álbum de estudio, El Dorado, que contenía temas como, Chantaje, Me Enamoré, y, Perro Fiel. 25. Estas son solo algunas de las curiosidades sobre Sakira que te quería contar hoy. 25. Espero que te hayan gustado y que hayas aprendido algo nuevo sobre esta increíble artista. 26. Si quieres saber más sobre ella o sobre otros temas interesantes, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ningún video. 27. Hasta la próxima.